Juanlu, Ramiro, Julián, Gustavo, Manu, Sebastián, Aarón y Pablo. Los desenados son Carlos y Farias, supongo, y ahora Manu también está en el desenado. ¿Y yo, Pablo? Que a mí me emociona, ¿sabes? Uno tuvo aquí, Laura Lourdes. ¿Dau, buenas tardes? ¿Te tengo que agravar esto? ¿Cuántos estáis ahí, por favor? ¿Cómo va, André? No te preocupes, ya te digo, yo te digo. No te preocupes, ya te digo yo. No te preocupes, ya te preocupes, ya te preocupes. No te preocupes, ya te preocupes, ya te preocupes. No te preocupes, ya te preocupes. No te preocupes, ya te preocupes. No te preocupes, ya te preocupes, ya te preocupes. No te preocupes, ya te preocupes, ya te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, ya te preocupes. Siguiente carrera con saltos. No va a ir con 10, 10 con saltos. Vale, nada de correr. 10 puntos. Va, el último, 12. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 2 puntos a punto, ¿vale? Vale, en 4 media, vale. En 4. En 4. A la cara, a la cara, a la cara. El 11. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!